Mis queridos hermanos y hermanas, hoy es viernes, un día de comunidad, que el Señor nos está regalando para que ofrezcamos nuestra oración, la Eucaristía, el sacrificio, la misa, por nuestra conversión, la conversión de nuestra familia y la conversión de la comunidad. Vamos a tomar el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versos 1 al 13. Ya en el día de ayer, la palabra del Señor comienza a insistirnos y a invitarnos a prepararnos para la venida del Señor. No solamente la venida del Señor en el tiempo, sino también para nuestra muerte, el día que el Señor nos llame a su presencia. ¿Cómo estamos preparándonos? Y hoy nos dice que el reino de los cielos se parece a diez doncellas que esperan al esposo, pero unas son precavidas y otras son descuidadas. Y allí representan como los dos grupos de personas en la humanidad. Todos estamos llamados a esperar al esposo, todos somos amados como esas doncellas, pero nos podemos descuidar. Fíjense cómo las sensatas fueron precavidas, llevaron aceite, estaban despiertas. Que significan esas personas que todos los días viven en la presencia de Dios, que hacen de su vida una ofrenda, que son conscientes de que Dios está allí y que hay que responder a Él. Son las personas que aman, que no se amargan la vida, que no se la amargan a nadie, que han desalojado de su corazón los odios, los rencores, los resentimientos, las iras, las peleas sin sentido. Y esos, cuando llega el esposo, se les abre y entran, porque han alimentado la fe, pero también han vivido la fe. En cambio, hay unas doncellas insensatas, descuidadas, que creen que por ser amados, sencillamente se pueden descuidar. Son aquellos que dicen, estoy muy joven, ¿para qué acercarme a la iglesia? ¿Para qué tanta ir a misa? Que vayan los viejitos, porque a ellos, pues les queda poco tiempo. O que vayan los enfermos, que ya casi se mueren. Pero yo estoy joven, estoy alentado, ¿para qué preocuparme? Lo hago después. Y hay muchas personas que aplazan la conversión, que aplazan la piedad, y que muchas veces viven como si Dios no existiera, aunque van a misa los domingos. Por eso, mis hermanos, hoy estamos llamados a replantearnos la vida espiritual, a replantearnos la vivencia de nuestra fe, a preguntarnos si de verdad somos necios, o somos sensatos, si queremos que el Señor venga a nuestra vida. Pero también quisiera recordarles que hoy celebramos una memoria muy especial. Celebramos a Santa Mónica, la mamá de San Agustín, que mañana vamos a celebrarlo. Una mujer que sufre por su hijo, un hijo testarudo, un poco vagabundo. Y ella ora durante toda su vida por la conversión de su hijo, hasta que por fin, su hijo Agustín, se convierte en el gran San Agustín de Hipona, en ese gran obispo. Y entonces le digo, madres que tienen a sus hijos y que sufren por ellos, no dejen de orar. Detrás de una buena conversión, hay una madre que ora. Ahora, sigan orando, no les fallezcan. Hoy es el tiempo, mis hermanos, de abandonarnos en las manos de Dios. Solo no podemos. Por eso, pidamosle a Santa Mónica que interceda por tantos hijos que están perdidos, tantos hijos por caminos difíciles, y tantas madres que sufren. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti, y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, bendiga esta comunidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración. ¡Gracias!